¿Qué es la psicología cognitiva? Mi idea es que la psicología cognitiva se desarrolle a partir de una aproximación puramente funcional, es decir, sin recurrir al estudio de las bases cerebrales del funcionamiento cognitivo. La posibilidad para la psicología de disponer de la tecnología proveniente de la neurociencia, como pueden ser las imágenes cerebrales de toda naturaleza, hace que la puesta en correspondencia entre los cuadros teóricos de la psicología y aquellos de la neurociencia se hace mucho más factible. ¿Por qué no podemos ignorar el estudio de las bases cerebrales? Porque si de manera sensata pensamos que nuestras capacidades cognitivas es de la misma manera que nuestras capacidades orgánicas, el resultado de miles y miles de años de evolución biológica, no podemos pensar que podemos estudiar nuestras capacidades cognitivas ignorando, digamos que son propiedades emergentes de la evolución biológica. Gracias. 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 Gracias.